hola qué tal amigos de radio latina nuevamente aquí desde radio latina en dublín pues extraemos la entrevista de la semana y esta vez estamos en compañía de una miembro o parte de la directiva de la asociación de bolivianos o de la asociación de residentes bolivianos en irlanda voy a dejar que se presente y con ella estaremos conversando un poquito acerca de esta organización y de los próximos eventos o actividades que está realizando también con motivo de las festividades que festiviz festividades que vienen de este país latinoamericano como es bolivia qué tal cristina por favor preséntate aquí al público latinoamericano que vive en irlanda gracias silvia por esta oportunidad bueno me presento yo soy cristina centeno de rasmusel soy la presidenta de la asociación de residentes bolivianos en irlanda es una asociación sin animal de lucro humanitario con nexos hacia el estado boliviano y hacia la comunidad irlandesa con los ciudadanos bolivianos somos una representación que intentamos también cuidar la convivencia entre nuestros ciudadanos bolivianos con los ciudadanos irlandeses nosotros somos un grupo un país bastante dentro de lo que se sabe con muchos problemas y nuestra gente un poco se siente vulnerable entonces intentamos de que nuestra convivencia sea lo más pacífica lo más bonito lo más lo más folclórico también que tenemos mucho por cierto y lo más beneficioso para ambas culturas también entonces intentamos aprender mucho de este país tan bonito que es irlanda y traer un poquito también de los nuestros de lo siempre estamos enfocados y además la cultura es el deporte son las cosas que a veces nos abren fronteras nos abren con la gente con la sociedad y nosotros venimos de un país multicultural donde podemos enseñar muchísimo y aprender igual perfecto cristina esto de verdad bueno lo puedo compartir lo soy boliviana tú lo sabes y también hemos conocido a través de radio latina a otros miembros pasado de las pasadas directivas como víctor como gaby también que estuvieron presentes en algún momento también en nuestro programa y también maria eugenia quien fue parte de la directiva saliente y ahora estás tú cristina cuéntanos un poco has hablado un poco de la relación de dar un poco de soporte también a la comunidad boliviana que vive aquí en irlanda cuáles son esas principales actividades que la asociación está determinado a realizar por ejemplo en esta gestión que les toca a ustedes una de las gestiones más importantes no ser el nexo con el gobierno boliviano nosotros somos una asociación una organización donde reconocida por cierto por el gobierno boliviano a gestionar por ejemplo como esto de la avenida del consulado ustedes saben que no tenemos una representación diplomática yo y esa situación hace para el ciudadano boliviano sea muy difícil digamos respecto a sus documentos no hay gente que viene por una temporada por lo que sea sea tiene que renovar el pasaporte sacar certificados sacar muchos documentos y eso es muy difícil y imposibilita digamos inclusive en futuro o es consecuencia para sus futuros documentos para vivir en irlanda especialmente por ejemplo para jene y vi y para otros para otros tipos de visado entonces nuestro nexo es también un poco nuestra tarea es intentar intentar o hacer todo lo posible de que el estado pues cumpla esa responsabilidad con nuestros ciudadanos ahora mismo estamos en eso ustedes saben la situación boliviana es muy crítica actualmente no y eso nos dificulta digamos esta gestión ahora hemos normalmente nos vienen a visitar para el consulado móvil de bolivia que está en londres no ha podido gestionar para venir las dos veces que normalmente o anualmente nos han visitado no ya estamos a medio año y hay mucha preocupación por la comunidad mucha presión nerviosismo porque muchísima gente va a salir la verdad muy muy afectada o diría casi casi con un daño casi irreversible no no quiero ser dramática ni alarmante pero si no logramos que el consulado haga la visita oficial mucha gente saldrá muy perjudicada en ese sentido perdón me dirás no por ejemplo al gobierno oa las autoridades de cualquier otro país donde inmigras no le interesan los problemas internos de la gente especialmente en documentación tenemos que venir con todos los documentos en orden entonces a la hora de renovar una visa y a la hora de no y el día que no lo denueven es atroz no para esa persona y lo pierde casi todo diríamos de hoy se queda en situación irregular no no pueda renovar una visa y eso es terrible en nuestro actualmente no y la inmigración es lo más difícil para los bolivianos emigrar a otro país ya es la situación más dura para cada familia para cada joven para cada estudiante que viene a este país y añadido a eso un poco diríamos la falta de atención de la del consulado un poco del estado boliviano nos cuesta nos cuesta muchas que no sé tiene muchas consecuencias no y no siempre buenas exacto pero me imagino que como asociación también es algo que está fuera del alcance de ustedes de poder determinar una fecha exacta en que el consulado va a venir a irlanda en este caso porque como tú mencionaste no hay una embajada o consulado propiamente establecido en este país especialmente para proporcionar este soporte de documentación a los residentes bolivianos en irlanda porque uno hay el tema de que como bolivianos no podemos salir o visitar otros países europeos sin visa entonces la embajada más cercana es la del reino unido en londres pero la situación de los bolivianos es de ir el primero conseguir una visa para el reino unido para poder visitar ese país y poder hacer cualquier gestión allí entonces el único enlace que ustedes tienen es la el consulado móvil que has dicho que vienen dos dos veces al año y esta vez el consulado todavía no ha venido ni una vez no ha llegado ok entonces a qué otra opción podrían tenerlos los bolivianos que están con estas necesidades de actualizar su documentación por ejemplo aquellos que tienen el pasaporte vencido o necesitan un certificado un poder por ejemplo qué es lo que podrían hacer ya que ustedes son un puente también con el consulado no tienen me imagino una potestad gubernamental para emitir ningún documento pero qué es lo que podría hacer un boliviano residente aquí en irlanda para poder contactarse o poder gestionar algún algún documento que necesite nosotros tenemos una bueno el gobierno en realidad tiene una página oficial del consulado en ok tenemos un link a cada asociado y eso lo tenemos incluso abierto en las redes sociales no también lo tiene el consulado los trámites hay muchos trámites que son online realmente el que más importante y necesario es su venida del consulado móvil es para la renovación de pasaportes que tiene que ser en persona y certificados de nacimientos y pasaportes para niños registro de niños el resto de los documentos se podría ahora mismo en abierto un poco se ha modernizado nuestro consulado no entonces lo hacen online y vía courrier les envían no es necesario que el ciudadano boliviano puede ir tienen que solicitar el trámite y muchos ya lo ya digamos resuelto de esta manera ellos han sido ahora mismo atendidos no entonces lo único que no podrían hacerlo es el pasaporte nos tendríamos que gestionar lo necesitamos la avenida entonces siempre recomendamos a todo ciudadano que escucha a nuestra emisora y también se haga se hagan eco no que todo lo que les envíen sigan enviando cartas sigan enviando correos sigan enviando ellos tienen páginas oficiales no en las que ven todo lo que envían pueden hacer llamadas ellos atienden obviamente que es su obligación nosotros también por parte como directiva como asociación al ser nexo intentamos hacer toda la presión posible por lo menos yo desde empezar mi gestión ya desde el cero minuto empezamos a trabajar como lo hizo la anterior directiva entonces nosotros tenemos una una secuencia del trabajo anterior porque digamos asumimos esa responsabilidad aunque sea un trabajo voluntario humanitario justamente de eso se trata no de hacerlo con mucha responsabilidad y al asumir la directiva y la presidencia hemos hemos prometido jurado hacer con mucha responsabilidad y honestidad entonces es un cargo bastante serio para que intentamos hacer lo mejor que podemos ok en este caso el consulado les ha puesto algún requisito ustedes para que pueda venir a irlanda para que pueda venir a hacer una visita hay algún requisito por ejemplo que que tenemos que cumplir aquí los residentes para que ellos puedan venir acá no en realidad es ese digamos una gestión casi una obligación del estado boliviano no porque en la documentación es una obligación por derecho esto digamos se ha trabajado durante años yo ahora soy nueva como como presidenta no pero el trabajo de gestionar ser nexo de la de la de la asociación con con la con el estado boliviano ha sido un trabajo casi de 10 años de nuestras anteriores directivas de mucha gente anónima mucha gente que sigue trabajando desde su experiencia desde sus su profesionalidad porque la inmigración boliviana en irlanda la mayor parte de la gente son profesionales entonces ellos han aportado muchísimo aunque no se nota yo por ejemplo tengo el orgullo de decirlo no yo puedo ser la cara visible pero detrás de mí hay muchísima gente anónima que colabora para apoya con su experiencia con su profesionalidad con todo lo que puede con información intentamos siempre que sea veraz y hacer por los conductos regulares y todo eso es un trabajo no no visible pero hay muchísima gente colaborando en todo gracias a dios nuestra comunidad es bonita y aparte muy solidaria que yo creo que la mejor comunidad boliviana del mundo para mí orgullosamente lo digo porque son gente solidaria trabajadora honesta con ganas de mejorar el mundo el país la cultura y esto del consulado es verdad que nos preocupa incluso con nuestras diferencias porque nuestro país es multicultural rural y cultural o es inmensa nuestra cultura entonces aún así trabajamos no digamos con un muy mancomunados siempre cuidando esa esa convivencia con este país muy bien eso es una labor voluntaria una labor la verdad humana también porque se trata de poder apoyar a conciudadanos que pueden estar en una situación un poco frágil también en un país extranjero bueno ya para ir cerrando esta pregunta hay alguna fecha ya posible para que el consulado móvil llegue a dublín justamente hoy día estuve hablando semanalmente hemos ido enviando mandando correos todo hemos trabajado desde el cero minuto pero semanalmente también recibimos correos información y estos estas últimas semanas casi nos afirman todavía no tenemos una fecha confirmada pero nos aseguran de que hasta fin de julio hasta la última semana de julio verá una fecha bastante posible o es la más posible no porque justo pero no todavía no lo tenemos confirmado por eso no lo sacamos oficialmente no podemos no 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 lo puedo decir aquí tal día asegurando hasta que no tenga la confirmación no queremos dar malos entendidos o la gente pero sí recomendamos a la gente que sigan enviando que tengan preparado creo que cuesta de 80 a 100 euros en la renovación es una de las renovaciones lamentablemente creo más caras de europa pero siempre se ve que han cobrado eso nosotros no 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 cobramos no hay que tener el dinero listo el pasaporte y si alguien tiene lo ha perdido con la con la denuncia de la policía creo que les piden pero antes hay que escribir un correo al consulado en ese link que siempre estamos compartiendo que es abierto además al público y seguir enviando seguir pidiendo respuestas cuidado que se queden digamos con el trámite a medio hacer hay mucha gente que espera a veces al último momento y eso es parte de nuestra cultura también hoy yo les pediría por este medio y si todos los que se hagan eco que sigan preparados porque realmente este año con la situación crítica que hay en nuestro país es un poco incierto el futuro después de la vez de esta avenida porque esta avenida ya nos está costando muchísimo gestionando por todas las vías no inclusive estuvimos a punto de tomar acciones ya más fuertes pero le daremos ese tiempo también todo lo hemos hecho diplomáticamente por ahora va parece que va funcionando sé que hay mucho nerviosismo mucha espera pero hay gente que también todavía tiene el pasaporte por ejemplo vigente de aquí a seis meses no sé si a un año lo pueden renovar porque en algunos países si lo hacen no estoy segura de nuestro país en este punto si algún año antes lo pueden renovar pero si pueden hacer lo que no vayan haciendo no queremos alarmar pero pensemos en la situación crítica de nuestro país que es incierto entonces yo recomiendo un poquito de responsabilidad también al ciudadano porque va a ser un año difícil bueno entonces aquí algunos puntos que deberíamos resaltar es de que los residentes bolivianos que están aquí en irlanda y que tienen algún trámite que realizar especialmente el trámite de los pasaportes que parece ser lo más complicado y por el tema incluso de que no podemos salir o visitar otros países por temas de vista entonces lo que se recomienda y esto viene desde la parte de la directiva de la asociación de residentes bolivianos en irlanda es escribir al correo electrónico o al link que han puesto ustedes en su canal de whatsapp que tienen no generalmente pero lo vamos a poner también el correo electrónico del consulado de bolivia en londres y también el link donde los bolivianos pueden hacer sus consultas a la asociación de residentes bolivianos en irlanda estamos con cristina quien es la actual presidenta de esta asociación y entre una de las labores de la asociación es apoyar en temas de documentación no aclaremos ellos no hacen documentos ellos gestionan el tema de traer al consulado móvil desde londres entonces la recomendación es sobre todo seguir escribiendo mandando sus documentaciones y no esperar hasta que el pasaporte esté vencido sobre todo eso no es exacto que sea un poco la comunidad y responsable consigo mismo no porque es un futuro incierto eso sí que vuelvo a recalcar y ojalá tomemos conciencia de nuestra comunidad y nuestra comunidad y eso es exactamente una de las cosas que hay que tomar en cuenta de tener un pasaporte vigente porque la mayoría de los mayoría de los bolivianos tenemos una visa irlandesa que renovar cada cierto tiempo y para renovar esa visa pues necesitamos tener un pasaporte vigente o por lo menos que no vaya a expirar en los próximos semanas que uno renueva su visa o en el tema de poder viajar a la zona Schengen por ejemplo también son requisitos bastante generales y uno de ellos es que por lo menos tenga vigencia de unos tres a seis meses el pasaporte para que puedan solicitar una visa para viajar al resto de europa entonces datos puntuales y sobre todo la recomendación de la directiva de escribir al correo electrónico y contactar ver generalmente el link que tiene el consulado de londres en el consulado de bolivia en londres muy bien cristina y esto bueno un poquito vamos a ir apartando esta información pero vemos que el próximo mes agosto pues se vienen las fiestas patrias también de nuestro país así ya hemos ido viendo algunas fiestas patrias algunas comunidades latinoamericanas festejando también aquí en dublín y en otras partes de irlanda también y le va a tocar a bolivia en en agosto entonces cuéntanos qué actividades van a ver en agosto para el público y para los residentes que quizás están recién desde este año va a ser su primera fiesta para celebrar fuera del país no así esto sí que me da también mucha alegría no me hace sentir muy muy orgullosa de ser boliviana no también las fiestas es como decía antes la cultura la gastronomía son cosas que nos acercan y en las fiestas patrias son una fiesta súper importante pero por lo que significa de alguna manera todos nosotros los ciudadanos bolivianos estamos lejos ya mucho tiempo o corto tiempo esa fiesta nos hace sentir como en casa no entonces como familia como hermanos incluso olvidamos nuestras diferencias incluso multiculturales es el momento en que compartimos ese pequeñito que nos queda de allá es esa esa ese corazón que hemos dejado lejos todos nuestras familias nuestro todo lo que lo que más queremos entonces nuestra tierra obviamente nosotros tenemos el evento el día 4 de agosto es domingo domingo 4 de agosto y además este gran día tenemos otro evento añadido que estamos haciendo un reclamo a la unesco por el plagio de nuestra cultura donde nuestra cultura en danzas folclóricas entonces hay países que un poco se han adueñado diríamos no de nuestros bailes de nuestras danzas porque el boliviano ha emigrado a muchos países del mundo y es lo que llevamos no en la mochila el amor el corazón la bandera y la cultura entonces donde vamos es siempre formamos grupos de baile tal vez es parte no eso que atrae a otros países para que un poco se adueñen de nuestra cultura entonces un reclamo que hacemos a la unesco no lo hacemos nosotros sino es una organización desde bolivia que o de foro de folks me parece que es el nombre entonces ya pasaremos la invitación y nos hemos sumado también no para con los bonitos grupos que hay en dublín porque son me parece que son ciento y pico de países que participan en todo el mundo danzarines bolivianos sabemos bolivianos por todos los continentes y creo que es el momento también no sólo de demostrar la cultura que también de decir aquí estamos no y además es ante la unesco como somos una cultura que estábamos declarados como patrimonio intangible de la humanidad entonces esto también es sólo un añadido que estamos haciendo no entonces también nos sentimos orgullosos de poder hacerlos entonces tenemos dos grupos muy muy bonitos dublín gracias a dios alma boliviana no que tiene un recorrido grandísimo nos ha hecho sentir orgulloso muchas veces nos ha hecho digamos llevar en alto el nombre de nuestro país ellos llevan la bandera de nuestro país el baile de nuestro país año tras año ha sido un trabajo durísimo y luego hay otro grupo en cork y creo que hay otros grupos nuevos también que se han ido formando creo que hay un grupo de santa cruz también del oriente boliviano pero bueno en sí toda la cultura es para mí es el único lenguaje universal que vayamos donde vayamos nos va a unir a propios y extraños entonces por eso también es una alegría participar entonces este día será el de los dos eventos y qué es lo que se va a hacer has mencionado que él se va a defender o sea el motivo es la defensa o en contra del plagio de diversas danzas bolivianas qué actividad se va a hacer cuéntanos un poquito para que invitar a todos los bolivianos y cómo ellos pueden participar también tendremos un acto cívico digamos por la mañana tendremos un programa empezaremos invitado a bueno como es domingo y el lunes es van holiday vamos a aprovechar también este día no entonces aunque el local pues no abre hasta tan tarde no pero intentaremos de alargar lo más posible hemos invitado a la gente a las dos de la tarde que está en las invitaciones no entonces un acto cívico más o menos de una hora y luego a las tres y media creo que tenemos en el programa espero no equivocarme haremos una danza como un como una grabación en vivo no porque lo transmitirán vía satélite que es lo que el evento por lo grande que es y por lo importante que es se va a realizar en el patio de del club donde estamos haciendo la 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 festividad del 6 de agosto no de la día de la independencia entonces llevaremos nuestras banderas llevaremos en nuestras pancartas estaremos todo el público yo creo que también es el momento más apropiado porque ahí estamos casi la mayor parte del boliviano es el momento donde todo el mundo está contento y aparte la verdad todo el mundo tiene tendría ganas de participarnos muy difícil formar grupos tener escuelas de danzas pero también nos acogemos en unidad para para acompañar a los conjuntos no haremos la grabación de una hora me parece que está calculado pero ojalá durará más pero la transmisión y la convocatoria son un poco estrictas también y también nos abocamos a los tiempos no pero intentaremos hacer lo mejor posible la mejor participación como público y los y apoyando a los conjuntos folclóricos que van a participar ese día y luego pues continúa la fiesta en el salón pero intentaremos llevarlo muy bien nos dijiste que esto va a ser una transmisión o se va a hacer un vídeo y se va a transmitir luego vía satélite y no es solamente en irlanda que se realiza esta actividad que distintos grupos folclóricos van a bailar las propias danzas bolivianas que es que es lo que se va a bailar en irlanda bueno yo ya lo sé pero para que lo digas el resto de nuestra audiencia y para aquellos bolivianos que quieran unirse y puedan traer más ideas sobre todo para seguir protegiendo nuestra cultura ahora sí me he sorprendido ya me he quedado con eso me parece que el alma boliviana baila la salla boliviana exacto luego la morinada verdad exacto bueno si vamos a ayudar si cristina lo ha dicho también soy parte del grupo alma boliviana soy una de las directoras también de ahí y si estaremos llevando como representación de irlanda la salla afro boliviana entonces está ahí estará ahí presenta también nuestro ballet alma boliviana con los trajes típicos de la salla afro boliviana y un evento bastante importante porque lo que se quiere es promover el folclore boliviano pero sobre todo informar y aclarar que estos trajes esas danzas vienen de este país andino de nuestro país bolivia no que lo puede bailar todo el mundo hasta lo bailan en japón la verdad lo vaya en japón en australia baila en australia bailan de hablada en china he visto gente de todo lado que les encanta bailar nuestro folclore sin ir muy lejos en berlín hay un carnaval de las culturas donde generalmente muchos bolivianos de muchos países se reúnen para bailar para bailar danzas bolivianas entonces la actividad es bastante importante promover la cultura y la protección de las danzas bolivianas y sobre todo su promoción y sobre todo mostrar de dónde provienen el origen de dónde provienen estas estas tantas y que más cuéntanos un poquito más hablando de la fiesta porque eso es algo que nos gusta a los bolivianos hacer fiesta no entonces cuéntanos un poquito más y que otras cosas van a van a tener aparte de la danza en esta fiesta de la del 6 de agosto como generalmente le llamamos así los bolivianos este año por ejemplo nos estamos esforzando todo lo posible no sé también todas las directivas siempre lo han hecho entonces este año por ejemplo como todos los años invitamos también a otros grupos latinos no que que siempre nos acompañan son nexos también con la con la asociación no y algunas instituciones donde siempre nos hemos compartido nos han ayudado contiene con el local con ciertas cosas pero también tenemos la gastronomía boliviana que es una de las cosas donde más degustamos no la cocina boliviana y este año la verdad hay mucha mucha demanda digamos ojalá ojalá yo pudiera dar oportunidad a toda la gente y que vendan toda la comida pero también tenemos unas plazas limitadas no pero tenemos tiempo de gustar una gastronomía súper súper riquísima recomiendo claro soy boliviana no te voy a decir entonces luego también tenemos unos unos postrecitos ricos unas salteñas no que ojalá sirva de promoción también que creo que cada vez más veo a la gente muchos eventos y a participar y a la gente nuestra nuestros queridos bolivianos nuestra querida gente ya se abre a al pueblo irlandés ya se atreve con mostrar nuestra gastronomía y es muy muy rica no oriente occidente la gastronomía a veces no hay yo no sinceramente yo creo que no podemos llegar a contar cuántas clases de comidas hay un día yo me puse a investigar y digo no 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 es infinito entonces es también yo creo que lo que nos hace feliz no la multiculturalidad y donde todos podemos compartir un momento bonito de baile música folclore y olvidar un poco pues yo que sé no la lucha diaria el día a día el trabajo el estrés y todo en la parte también quiero invitar siempre a toda la gente todos bienvenidos y también al ciudadano de fuera si tienen amigos mostremos lo que somos o mucha gente de nuestro país casados con con ya europeos todos los bienvenidos que nos conozcan como somos no bailaremos un poquito la fiesta boliviana entonces no es solamente una fiesta para bolivianos sino es una fiesta que quiere integrar también a otras comunidades latinoamericanas y sobre todo invitar también a aquellos que nos han invitado a ser parte de este país también no y y ahora somos parte de este país o sea demostrar y compartir un poco de nuestra cultura es parte de lo que se llama la inclusión también y la diversidad la integración la integración para mí yo creo que el punto más importante es eso no esa conexión de tener entre el ciudadano boliviano con el ciudadano irlandés y bueno irlanda es un país multicultural también lo vemos aquí encuentras gente de todo el mundo por todo lo que justamente es por eso es tan buena su economía no por las empresas por todo lo que se ha abierto y es importante la conexión con todos incluso para que nuestra gente un poco pueda tener mejores oportunidades de trabajo el idioma mejorar el idioma entonces esta integración por ambos lados es súper importante para nosotros para nuestra gente perfecto cristina pudiéramos seguir hablando más de nuestro país pero en los minutos en radio siempre son cortos y pasa el tiempo en radio siempre es muy corto y te agradezco muchísimo por darnos esta información y para lo que necesiten para que ya nos estarán contando cómo va el tema del consulado móvil más adelante también y otras actividades que tengan como asociación durante el resto del año y bueno de nuestra parte desde radio latina y como ciudadana también pues las puertas de nuestra estación de nuestro canal también están abiertas para ustedes algo más antes para despedirte y ya nos quedan sólo un par de minutos por favor gracias silvia voy a aprovechar de invitar a la fiesta del 4 de agosto domingo por favor es coli de van holiday y el domingo el digo el lunes entonces aprovechar todos y traigan a todos sus amigos y tal y recomendar silvia por favor por tu emisora hacernos eco de que la gente un poquito que tome conciencia con los documentos que estamos también en esa lucha no sin sin más ahora los temas más importantes estamos muy contentos de que nos des esta cobertura no y ojalá sigamos teniendo esta conexión y sigamos teniendo y trabajando siempre por el bien común de nuestra ciudadanía boliviana aquí en irlanda muchísimas gracias cristina estaremos poniendo las redes sociales y otros links para que puedan contactarse con la asociación de residentes bolivianos en irlanda una organización bastante importante sobre todo de apoyo para aquellos que viven aquí en irlanda aquellos bolivianos que han llegado que viven muchos años aquí o que piensan también venir acá para que puedan llegar con la información correcta muchísimas gracias todo lo mejor y mucho éxito y disfruten mucho de la grasa del 6 de agosto gracias silvia muchísimas gracias continuamos más con radio latina